Mi nombre es Ramón Bolano Martín, soy miembro de la Unión Patriótica de Cuba, vivo en Tennessee, en la ciudad de Nashville, acá en los Estados Unidos. Soy exiliado político ya hace seis años. Estoy aquí para hablar sobre Ovidio Martín, castellano, amigo mío, hermano mío, uno de los patriotas que más considero en la lucha por la democracia y la libertad de Cuba dentro de Cuba. Ovidio está allí luchando de frente contra el régimen. Es uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional. También tiene una célula en su casa en el reparto Altamira. Ovidio ha sido víctima de torturas de varias prisiones, pero no solo eso. Al fundarse la Unión Patriótica de Cuba en agosto de 2011, Ovidio, unos días después, enterándose del accionar de la Unión Patriótica de Cuba y de la seriedad que albergaba en sus líderes, llegó a Palmarito de Cautos y se unió a la Unión Patriótica de Cuba junto a varios activistas que fueron con él. Se unieron a la Unión Patriótica de Cuba. Ovidio es un hombre de condiciones morales, un hombre serio, un hombre que merece todo nuestro apoyo, todo nuestra confianza y le exigimos al gobierno, a la dictadura de los hermanos Castro y Díaz-Canel, la libertad inmediata de Ovidio. Martín Castellano. A Ovidio le están fabricando un delito falso y también, según tengo entendido, por el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, a Ovidio lo están amenazando con que un precio común, delincuente común en la prisión, lo pueden mandar a asesinarlo. Exigimos la libertad inmediata de nuestro hermano Ovidio Martín Castellano.